¡Ole, lo, le, lo, la, la! ¡Ole, lo, le, lo, la! ¡Ole, lo, le, lo, la, la! ¡Ole, lo, le, lo, la! Desde Salina hasta San Pablo, de Libertad hasta Palma De San Vicente hasta Coloncha, de Montañita Vallenita Todos estos lindos pueblos siempre te van a esperar Es mi tierra acogedora, tierra linda y tropical Santa Elena, bello, moza Tierra linda y tropical Con sus mujeres tan preciosas que te dicen que cómo estás Es mi tierra acogedora, siempre te vamos a amar Santa Elena de mi alma nunca te voy a dejar ¡Ole, lo, le, lo, la, la! ¡Ole, lo, le, lo, la! ¡Ole, lo, le, lo, la, la! ¡Ole, lo, le, lo, la! Con el sol del mar la arena, todos pasan sin igual Con orgullo mi península como en ningún otro lugar Me paseo por la playa, siempre hay algo que mirar Voy comiendo encebollado, disfrutando de este lugar Santa Elena de mi alma, tierra linda y tropical Con sus mujeres tan preciosas que te dicen que cómo estás Es mi tierra acogedora, siempre te vamos a amar Santa Elena de mi alma nunca te voy a dejar ¡Ole, lo, 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 lo rechazó! Sé mi mano de coco, yo la allegg de recogito Comiendo con ceviche, un ballillo sin chal El padre italiano, el suelo de palmar Me voy pa'l pueblo que me están esperando Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Chalú y Amelio, mi montañita Echa bailarita Pasito para adelante, pasito para atrás Santa Elena, bella y moza Tierra linda y tropical Con su mujeres que morotan Que te dicen que cómo estás Es mi tierra toqueta Siempre te vamos a amar Santa Elena de mi alma Nunca te voy a dejar Santa Elena, bella y moza Tierra linda y tropical Con su mujeres que morotan Que te dicen que cómo estás Es mi tierra toqueta Siempre te vamos a amar Santa Elena de mi alma Nunca te voy a dejar Mar de Lili Pa' mi gente Desde Santa Elena, Ecuador ¡S! Tierra! Tierra de mi alma Gracias por ver el video